¡Suscríbete al canal! Pues tampoco te aburres porque estás ahí. Entonces, claro, al final uno decide si decide aprender, si decide correrlos. Por eso yo pienso que todos decimos, somos lo que hemos elegido ser a lo largo del tiempo, pero también somos lo que no hemos elegido. Y eso nos define, o sea, nos define tanto lo que hemos elegido como lo que no hemos elegido. Es decir, las cosas que pueden despertarnos o ponernos a dormir depende de nosotros. Bueno, nosotros decidimos si nos va a despertar algo y vamos a decir, ostras, este es el punto que me hacía falta para levantarme o no estoy yo para estas fiestas. Por cierto, hablando de despertarnos, el jueves vamos a hacer un extra. Os diré la hora, pero sobre las ocho y media de la noche, un extra de trading va a estar abierto. El link lo pondré en Discord, o sea, que si no estás en el Discord, por aquí debajo tienes el link, así que vete a Discord. Os lo pondré también en el grupo de Telerand para quien quiera ver cómo el maestro Joaquín hace trading, cómo utiliza ese script de trading que tenemos mezclado también con el Oling One, con otras herramientas para aportar un poquito de luz dentro de ese trading y ese scalping. A quien le interese, pues que sepáis que el jueves, sobre las ocho y media, ya os iré diciendo nuestros días el horario exacto. Tendremos esa sesión en abierto para que todos podáis verlo. Bien, con lo que está pasando, dice mucha gente que si el metaverso nos va a meter ahí dentro de ese mundo en el cual vamos a estar un poco fuera de lo que es la vida real, pero yo pienso que ya está, eso ya está hecho, eso ya está hecho con las redes sociales, yo lo digo muchas veces, la gente protesta desde el salón de su casa y dice, vaya, yo ya he protestado, soy un revolucionario. Pues llegará el momento en que tengas que elegir entre la vida y la ficción, ambos están muy cerca, pero nunca se tocan, siempre son dos mundos completamente separados, tendrás que decidir en cuál quieres estar. Lo digo porque, porque hay mucha gente que dice que es mejor ser positivo, siempre estar al cual, yo creo que es mejor ser realista y por eso en este canal somos tope de realistas, para intentar que no nos demos la oferta y que saquemos partido de este mercado realmente, de verdad, no de vendiendo humos y motos, no, no, de verdad, de verdad de la buena. Seguramente va a haber mejor gente, mejor que nosotros, pues seguro que sí, como en todo, pero también va a haber mucha gente que no llegue ni a la altura de la suela del zapato del más nuevo de mis alumnos, eso es seguro. Así que, vamos a ver cómo está Bitcoin, que está muy interesante, vamos a ver cómo está el resto de mercados, que también lo están, por supuesto. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, aquí tenemos Bitcoin contra el títer en Binance en cuatro horas. Primer objetivo era pasar, ya lo vimos ayer, que había que cerrar, importantísimo era por encima de esta pequeña resistencia, pues que había estado haciendo de soporte y de resistencia durante mucho tiempo. La primera ruptura, importante, ¿ha roto? Sí. Segundo, bueno, pues esta pequeña línea de tendencia que yo he trazado aquí, porque, bueno, pensaba que era un punto de pullback inicial, y efectivamente así ha sido, lo hemos pasado, nos hemos venido a esa zona y otra vez para arriba. Ahora, ¿qué pasa? Ahora que necesitamos pasar, pues el máximo relativo que hicimos, ¿vale? La zona de estos 20, 300 y pico, este máximo de aquí, 20, 400, más o menos. Si nos romper esa zona, nos llevaría ya a este punto que tenemos de confluencia, que marcamos ya hace unos días, ¿no? Que es la zona importante, la zona a intentar batir posteriormente, pero primero hay que llegar. Si llegamos de una forma muy fulgurante, es decir, como un tiro, ya muy rápido, empezamos a acelerarlo demasiado, posiblemente luego nos pase lo de siempre, ¿no? Que caigamos también muy, 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 muy acelerados. Creo que necesitamos ahora lateralizar un poquito, al menos en rango 4 horas, un poquito, alguna vela de diario, ¿vale? Un poquito relajadita, ¿vale? Tened en cuenta que en diario solamente, ah, llevamos dos velas positivas, ya sabemos que Bitcoin nos hace una vela de estas y ni se despeina. Es decir, podría hacer una vela de ese tipo, plaf, y pasar ya directamente a esta zona de resistencia. Vamos a ver si es capaz, ¿vale? La realidad es que en esta zona de 22,5 es donde está el kit de la cuestión. Pero, para ello, primero, la zona que acabamos de decir, 20,500 y 21,500 en esta zona, que va a ser una zona muy importante porque tenemos la resistencia horizontal, es una resistencia muchísimo más importante que esta chiquitita en la que estábamos metidos, ¿vale? Muchísimo más, toque, 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 ¿vale? Veis, esta resistencia es súper importante. Si alguien me pregunta, ¿la va a pasar? Yo diría, así de primeras te diría, no, no creo que la vaya a pasar a la primera. A la primera. ¿Por qué? Porque también necesitará retrotraerse un poco, hacer un retroceso para coger fuerza e intentar romperla si es que el mercado sigue acompañando durante unos cuantos días, que es bastante probable. Cuidado, es bastante probable. Hasta el día, ya sabéis que yo pienso, 11, 12, 13. Si la cosa va bien, a lo mejor un poquito más, pero por ahí, por sobre el día 13, ya que tenemos, tendremos noticias por ahí de inflación en Estados Unidos y demás. No por la noticia de inflación, que piense que vaya a ser negativa, tal, no sé cómo va a ser, no tengo ni idea. Pero sí, este mes es un poquito, un mes de esas dos primeras semanas bastante positivas y las dos siguientes, sobre todo la siguiente, pues un poquito más lateral y la siguiente bastante negativa, suele ser, luego ya como se comporte, pues es otro enigma. Noviembre, posiblemente nos dé igual, algo muy similar, primeras semanas un poquito, 10 días bien, luego caída y a partir de ahí veremos a ver si hacemos un rally de Navidad, que es un rally de fin de año, que se suele producir, pero claro, tal y como están las cosas, quién sabe, ande, quién sabe, ande. Entonces, bueno, objetivo de todo este movimiento, primero, ya lo he dicho, ¿vale? 20,500, una vez que pasamos los 20,500, lo tenemos aquí, ¿vale? Aproximadamente 21,300. De ahí a los 22,5, que es realmente el objetivo importante. ¿Por qué? Porque si pasamos estos 22,5, ya nos dice otra cosa, ya nos dice, ojo, este punto de pivote, que es el importante, ¿vale? Es dentro de todo el movimiento descendente, de hacer mínimos, uno, otro, 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 que cada vez son inferiores, bueno, pues ya nos diría, oye, pues este mínimo, que aunque no sea el importante, el importante es este, bueno, pues de alguna forma lo hemos superado. Ahora bien, eso sí, si llegásemos ahí y no superásemos esto para ir a la línea de tendencia, que no tendríamos por qué decir, nos podemos poner a lateralizar aquí todavía, ir a tocarla más abajo, ¿vale? Pero después yo creo que nos podemos meter un buen castañazo, si no se define bien ese punto y si no, sobre todo si no se consolida, ¿vale? Si no se consolida en esas posiciones, nos podemos meter un tortazo importante. ¿Tenemos que llegar ahí? No tiene por qué, lo mismo, ni siquiera llegamos aquí. ¿Puede ser que no lleguemos ahí? Esto es una realidad con un piano. Decimos, no, estamos muy fuertes, ya, pero es que lo que estamos haciendo ahora, hombre, el cierre ya lo tenemos por encima, decidimos tabela confirmando ya por encima de esta zona. Pero es que todavía queda un camino importante, y cada vez que hemos llegado a ese camino, ya hemos metido un castañazo, otro castañazo, bueno, vamos a ver qué tal es este. Y una vez pasado este, tenemos, tacatash, esta otra línea de tendencia, por así decirlo, ¿vale? Que ya la rompimos, ahí. Tenemos esta, aunque yo creo que principalmente esta desde la resistencia, es la que, ahí, es la que trazaría, ¿vale? Desde esta resistencia importante, la zona de nuestra rose line, por así decirlo, la zona de 30, 30 de 31, toque aquí, toque aquí, a partir de ahí. Si rompemos esta, sería la caña, y justo nos coincide, ¿veis? Con la confluencia. Entonces, una zona de confluencia es tan importante, tan importante, que define la parte superior del canal descendente en el que estamos, que de momento, si lo tuviera que ver, lo veo complicado. Estamos en diario, a punto de entrar en zona de construcción. ¿Qué significa eso? Que nuestro RSI está a punto de pasar a la zona de 50, o sea, cosa que es positiva. Ahora bien, si bajamos al RSI de 4 horas, todavía, todavía no hemos llegado a una zona de sobrecomponer fuerte, potente, y en una hora, sí, en una hora ya estamos tocando varias veces, un toque, dos toques. Bueno, estamos haciendo aquí dientes de sierra, lo que nos está haciendo hacer, pues eso, unas velas positivas. Fijaros que bien ha cerrado estas dos velas que ha habido aquí, de repente abre, y esta, que lleva 12 minutos apenas, 11 minutos y pico, pues se pone a caer. ¿Yo me fío de esta vela? Pues de momento, pues no, de momento no. ¿Puede hacer pullback a esta herida de tendencia? Pues sí. Con un techo o dos techos venía a hacer pullback aquí, inclusive un poquito más abajo, pues no ha pasado absolutamente nada, creo que va a seguir a la alza. Que también podría venir a hacer un pullback a la resistencia que hemos pasado, vamos a verlo en cuatro horas, que lo vemos mejor, aquí, ¿vale? Venir a hacer aquí a la zona de 19.550, más o menos, 580, 560, ¿vale? Pues venir aquí, para coger fuerza y luego seguir, pues también podría ser, perfectamente, perfectamente. Ahora, vamos a quitar esta línea que nos confunde, bueno, vamos a quitarla, vamos a aprovecharla ya que estamos aquí, y es que tenemos esta zona, ¿vale? Vamos a ponerla desde aquí, inclusive, ¿vale? Con esta vela, esta de aquí, esta de aquí, ¿vale? Que puede ser esa zona de apoyo que pueda necesitar en un momento dado. Ahora bien, quedan 47 minutos para que cierre esta vela de cuatro horas, y, bueno, pues de momento es una vela que no es negativa. Bueno, que ahora mismo se está poniendo un poquito roja, de momento no es negativa. Vamos a ver cómo termina, que es lo importante, y tomas las decisiones con el cierre de velas hecho, no cuando la vela está, pues eso, que te lleva 12 minutos, ¿vale? Con una vela de una hora de 12 minutos, ¡ay, ay, ay, que me voy a ir a ir para abajo! Espérate, relax, ¿vale? Hace falta lateralizar un poco en una hora, y ya lo digo, en diario, de momento estamos bien, entramos en zona de construcción, con lo cual podemos seguir creciendo perfectamente, pero esta zona de confluencias creo que es importante, además si encendemos nuevamente, ¿vale? Pues yo soy un poquito pesado, enciendo el ring one, veo las medias y veo la media de 100, ¿vale? Que va a confluir en la misma zona. Tenemos el bach ahora de 50, que es donde nos hemos parado, pero esta confluencia aquí es muy potente, súper potente. Vamos a ver si llegamos, si no llegamos, y si la pasamos, ¡guau! Eso sería, sería fantástico. Bien, ¿cómo afecta todo este movimiento, o qué está pasando en el mercado en el que nos fijamos, que es el SP500 a todo ese movimiento? Pues fijaros la subida, el subidón que lleva el SP500, se lo lleva tremendo, se ha encontrado con la media de 100, media con la que nosotros todavía no nos hemos encontrado, y bueno, pues es donde de momento hace una paradinha, es normal que haga una paradinha, porque, joder, es que fijaros, si nos vamos a una hora, está totalmente fuera de rango, ¿vale? Entonces, bueno, tiene que aflujar aquí un poquito, es normal, la zona de 4 horas está todavía con margen más que de su hora, para poder pasar para esta media de 100, y en diario, vamos a verlo, si quiere cargar, porque a veces que se pone un poquito tonto, ¿vale? Las dos velas que hay son, una de un 2,5 y otra de un 2,5, o sea, dos velas tremendas, nos encontramos con la EMA20, que es la primera que nos dice, ¡Ey, tío, espérate! A partir de aquí, si me pasas un poquito, posiblemente vamos a hacer un retroceso. Fijaros aquí, cuando la perdimos y llegamos, la pasamos un poquito, fuimos a nuestra línea Nitro, que es la que nos marca muy bien el camino, y retroceso. Volvimos a pasarla, retroceso, y a la tercera, venga, no vamos para arriba, pero vamos a ver cómo quiere hacerlo aquí, ¿vale? Que lo pase de golpe, ya sabéis, lo que digo, de golpe es muy raro, de momento sí que es cierto que hemos pasado a la zona de 3.720, ¿vale? Esta línea roja que tengo aquí horizontal, muy buena, con este punto de pívote aquí, y esta zona de apoyo en esta zona aquí, pa, pa. Ahora, siguiente objetivo, lo tenemos aquí, ¿vale? 3.900, este apoyo de aquí, este cierre de aquí, con este cierre de aquí, ¿vale? Es un punto de pívote súper importante, ¿veis? Cierre aquí también, zona de cierres, súper importante. Siguiente objetivo, pues ya estaría en los 4.100. Yo, la línea amarilla marcada, que tengo un 4.250, de 8 aproximadamente, no creo que pase, el S&P 500, en este impulso, lo dudo muchísimo, más bien me voy a la media de 200 en diario, ¿veis? Que aquí hizo de resistencia, en el caso del rebote, pues eso, este punto de pívote cada aquí, en 4.100, la media de 200, a media que siga bajando, es donde yo creo que va a parar, yo creo que le va a parar, y le va a hacer, esa ducha de realidad, que nos suelen dar estos mercados, o en la línea de tendencia, a más tardar. Bien, ¿cómo afecta a Ethereum? Pues Ethereum también está ahí, haciendo de las suyas, haciendo una segunda vela de diario, bastante buena, le quedan 4 horas con 44 minutos, para cerrar el día, y bueno, de momento, pues está, está decente, quizás, 3.000, o sea, los 1.350 me parezcan pocos, pues sí, la verdad es que sí, debería de tener un poquito más de impulso, ir al 50% del canal, y la estadía de tendencia, esta antigua, ¿veis? Estadía de tendencia verde que tengo aquí, no es una línea de tendencia que sea, porque sí, es este mínimo, es este mínimo, son estos mínimos, ¿vale? Aquí se apoyó, aquí lo hemos perdido, claro, pasarla así como así es complicado, pero bueno, yo creo que la zona de 1.500, es la apropiada para, de momento, para todo este movimiento, en cuanto a Ethereum, que esta vez, va un poquito por detrás de Bitcoin, el total market, bien, muy positivo, yendo a la línea de tendencia, intentar recuperarla, está haciendo un movimiento, pues muy parecido al que está haciendo el propio, incluso el propio Ethereum, se están encontrando con, Es resistencia, 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 y bueno, pues intentando recuperar una línea de tendencia, la dominancia de Bitcoin, nuevamente al alza, ya estamos en 41.70, lo que decíamos, tenemos, de un mínimo, ya vamos a la puerta, otro mínimo, boom, volvemos a la puerta, otro mínimo, boom, ya hemos roto, esa zona ya está rota, hoy se está confirmando por encima, ahora, esta línea que tengo marcada, esa moradita, vale, es una zona importante de este cierre que hay aquí, de este cierre, aquí se apoyó, aquí se apoyó, aquí fue resistencia, resistencia, la pasó, se perdió, y al final se volvió para arriba, entonces no es un punto exacto, es una zona, vale, y está en esa zona, está rompiendo esa zona, eso, ¿es bueno para Bitcoin relativamente? ¿Es bueno para las altcoins? No, para las altcoins contra Bitcoin, no para las altcoins contra el dólar, vale, las altcoins contra el dólar, van con Bitcoin y van de su mano, vemos que todavía tenemos mucho margen, vale, para seguir subiendo, bueno, pues nada, paciencia, ahí va, ahí va tirando, en cuanto hoy, el oro, en 1719, la ruptura de esta medida de 100, y esta línea de tendencia, va a ser un revulsivo interesante, creo que todavía queda margen, están los mercados contentitos, están yendo, utilizando ya otra vez el oro, ahí un poco, no sé si como refugio o como excusa, pero bueno, la cuestión es que ahí ha recuperado bastante bien, las acciones como vemos, incluso Coinbase un 1066, fijaros, Coinbase, tremendo, así que bien, Apple un 1.72, AMD un 2.27, Amazon 3.61, bueno, pues bien, vale, la plataforma que os dije de metales y demás, creo que el fin de semana, no sé, el fin de semana o el lunes, ya tengo vídeo de la plataforma, está bastante bien, lo que pasa es que hasta que no vea un poco cómo funciona, no la quiero presentar, porque claro, ya sabéis, estas cosas hay que cogerlas muchas veces con pinzas, y, pero tiene muy, muy, muy buena pinta, y además está regulada, es lo bueno que tiene, tanto en Europa como en Estados Unidos, o sea que, está en Malta, tranquilos, está en Malta, vale, en cuanto a las altcoins, altcoins, me habéis pedido un par de ellas, Solana y, y dot, polka dot, bueno, pues vamos a ver primero un poquito ganadoras, perdedoras, como han quedado, en la parte, de las perdedoras, Sun, Lit, Shiba Doge, que, bueno, tampoco hay ya a partir de aquí, Kipterium, Block, RSR, Bell, ya un poco poca pérdida, vale, poca pérdida, no es una pérdida que digamos, y en el lado positivo, Hero, otra vez, 28, como, vaya, vaya, vaya pepinazo, va a cerrar, está, esto en V, entonces, bueno, pues posiblemente nos arranque con la media de 100, y se nos venga hasta estos máximos, tiene todavía margen para poder hacerlo, los Library Gates, el dinero gratis, también hay otro 15%, DAG, muy bien, un 10%, muy buena, buena cosa, DAG, vale, muy buena cosa, ya había echado más un suelito, ahora, otro por encima de esta zona de soporte, o sea que, bastante bien, velas también un 8%, EGLD, otro DAG, por cierto, 790, muy bien, y NJ, HNT, Dodge, Presearch, dinero gratis, también sigue subiendo, muy bien, un 588, todo el dinero gratis, me encanta, tokens que te regalan por buscar, ala, ya está, por cierto, por ahí abajo tenéis el link del buscador que te paga, ahí lo tenéis, Maker, también, link, bueno, está bien, vamos a ver por nombre lo que me habéis pedido, que es Solana, por un lado, por cierto, Cardano, a 043, vale, bien, Solana, venga, vamos a la S, a ver si me quiere cargar todo esto, venga, ¿dónde está Sol? Solana, me lo pedías para Hall, bueno, en principio, yo os diría que las altcoins para Hall, yo me esperaría a ver que en ahí se hace el Bitcoin, pero, en Solana tenemos una zona de soporte marcada, ya desde hace los siglos de los siglos, amén, que está comprendida, en este rectángulo que hay aquí, con este máximo que hizo aquí, y este 1 y 2 apoyos, bueno, en realidad, 1, 2 y 3 apoyos, cuarto apoyo ya salió disparado, vale, después de esta corrección, entonces, creo que toda esta caída puede tener una corrección final, pan, hasta aquí, de donde estamos ahora, ¿qué caída sería? Aproximadamente, pues bueno, pues fijaros, un 40% todavía al centro de esa barra, ¿no? Es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, y yo creo que se producirá, más tarde o más temprano, si no, dentro de este canal, veis que tenemos la parte pasada, apoyo, entrada en el canal, arriba, arriba, un toque abajo, otro toque abajo, pues nos queda otro toque abajo, puede ser que la parte de abajo de este rectángulo, o inclusive un poquito más abajo, pero vamos, de media, para Hall, que lo mismo te da, comprar a 20, o, tenemos el rectángulo, está comprendido entre los 22,68 y los 18,35, es decir, una media de 20, me da igual comprar a 20, que comprar a 22, que comprar a 23, ¿vale? O sea, es para Hall, no es muy importante ese margen, que todos queremos afinar, sí, pero igual que muchas veces, y una de las máquinas que decimos, sobre todo en trading, el último euro que lo gane otro, aquí, el primer euro que lo gane otro, ¿qué más da? es el primero, el primer euro, no hace falta afinar, de verdad, no hace falta afinar tanto, esto en cuanto a Solana, DOT, Polkadot, vamos a ver, si me lleva esto, Polkadot, por aquí está, voy subiendo, un 1,26%, igual, aquí hizo su doble suelo, puede ser que haga, una alza, ¿vale? Pero tiene esta línea de tendencia, tenemos aquí marcada, a ver si me deja estirarla, ahí, ¿vale? Que es la que, la línea de tendencia a batir, si se acercase esta línea de tendencia, teniendo ya dos suelos, con cruces de medias posteriores, que se van a realizar, fijaros que, la media, la naranja y la blanca, y la naranja y la morada, cuando se crucen, que será cuando esto empiece a subir más, si pasamos línea de tendencia, hay cruce de medias, pues posiblemente nos vayamos a la zona de 10, como mínimo, al punto de pivote, a los 9,50 y pico, ¿vale? Esa subida, ¿qué sería? Pues desde, por ejemplo, esta línea naranja, que tengo aquí marcada, como una zona de soporte, pues esto sería, un 35%, una subida más que rica, ¿vale? Eso por un lado, esto como un trade, pero ahora, como zona de soporte, fijaros que entramos en una M gigante, pom, 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 la perdimos, este canal, con máximo aquí, apoyo, apoyo, ¿vale? Digamos que esa sería la línea, vamos a dibujar la base de más clara, esta línea, ¿vale? ¿Veis? Máximo, mínimo, mínimo, pérdida, ni siquiera hicimos pullback, ¿vale? Pero, tenemos estas zonas de mínimos aquí, entonces, este punto de vivote que hay aquí de máximos, justo, ha sido donde se ha apoyado aquí y aquí, ahora posiblemente podamos probar la zona de los 470, en caso de que, bueno, pues Bitcoin tenga una caída, esa caída que pueden tener los mercados, posterior a todo lo que está pasando ahora, más o menos en esa zona, 477 me da, más o menos, ¿vale? por ahí sería así. Entonces, claro, si yo tuviera que holdear, bueno, pues más o menos, esa podría ser una zona, y aparte de la zona de mínimos, evidentemente, en 369, hay 391, pero, ¿qué porcentaje de pérdida sería de donde estamos? Bueno, pues hasta ese punto sería un 26, y hasta el siguiente sería más o menos un 42. como veis, igual tanto Solana como Dot, nos dan posiblemente un 40% de caída más aún extra. En caso de, ¿vale? ya veremos a ver cómo pulveran los mercados, porque si resulta que los mercados se van arriba, aunque luego se unan todo ese colchón que cojamos hacia arriba, es un colchón que tenemos para la siguiente caída, y a lo mejor, pues no tienen que ir tan abajo, y solamente caen, pues bueno, pues hasta una zona un poquito más cercana a lo que estamos ahora. Es probable, ¿vale? Es una de las probabilidades. Entonces, bueno, ya os digo, yo no soy muy amigo del gran hold de altcoins, y ya sabéis que yo, mi equilibrio en cuanto a altcoins es bastante más pequeñito. Puedo guardar un porcentaje, evidentemente, claro, que holdeo algunas altcoins, pero no tanto como puedo hacer a lo mejor en bitcoin. Si yo tengo una cartera de mil dólares, pues tener por seguro que por lo menos 600 van a ser en bitcoin, 200 serán en ethereum, 100 serán en BNB, y los otros 200 que me queden, pues podrán ser a lo mejor repartido entre 10 altcoins. Para que os hagáis una idea, o sea, como mucho, eso es como mucho. Entonces, bueno, lo que es que, claro, una altcoin, inviertes poquito en ella, inviertes 100 dólares o 50 dólares, y a la vuelta de X tiempo, pues te puede haber hecho un por 10, un por 20, y 50 dólares por 20, pues es un dinerito muy rico. También puede ser que esos 50 dólares los pierdas, se va a ir a tomar mal por culo, ahí a desaparecer el proyecto, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué tiene de bueno o de malo? Si tú tienes 10 altcoins dentro de ese porcentaje de la cartera más pequeño que el resto, y 5 te salen bien y 5 te salen mal, estás ganando mucha pasta. Mucha. Si 3 te salen bien y 7 te salen mal, estás ganando dinero. A partir de ahí ya empiezas a perder, ¿vale? Pero más o menos. Inclusive muchas veces, aunque una te salga bien, ya está. Pero ya tiene que hacer unos porcentajes más interesantes en cuanto a la subida. Pero 50 pavos por 10 altcoins son 500 pavos, pero a poco que una te haga un por 20, ¿vale? O 50 pavos los conviertes en 1.000 pavos. Ya está. Ya lo has hecho. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Pero en esos porcentajes, porque luego hay gente que coge y dice, es que me gustó el análisis de DOT, compré en 4.77 y ahora está en 2. Y es que metí, de los 1.000 dólares que tenía la cartera metí 800. Y digo, pues te jodes. Claro. Porque mira que anda que no decimos que no metas una cantidad tan grande. Que vayas un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí. ¿Es una putada? Sí. A ver, sobre todo cuando no lo sabes, pues claro, es una faena. Pero, joder, ya sabiéndolo, coño, si yo personalmente, ¿vale? Yo no lo digo por decir, ni por qué bonito es esto, ni que, joder, esto es horrible, esto es tremendo. No, 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 no. Lo digo, coño, lo digo por experiencia, joder. Pero bueno, luego ya cada uno coge lo que quiere, de los vídeos, lo que le da la gana. Yo, como comprenderéis, no voy a darle en buensejo a nadie lo que tenga que hacer, ni con su dinero, ni con su vida, ni con nada, de nada. Porque no sé quién, básicamente. En fin, vamos a terminar con Bitcoin. Las altcoins, bueno, están como están, ya lo hemos visto, está bien, está viendo buenos movimientos y lo importante, lo interesante, el que nos va a mandar es Bitcoin. Vamos a ponerlo en cuatro horas, que es lo que a mí me mola ver. La velita se está poniendo roja, ahora está poniendo otra vez verde. Vamos a ver la vela de una hora, por curiosidad. Veis que ha bajado al principio, esos primeros 12 minutos, está ahí súper rojo, ahí que me voy. Gente toma malas decisiones, vende, otros compran, y ya se va otra vez la vela para arriba, seguir el camino con el que estaba siguiendo, de vez en cuando estas cosas pasan. Veis esta vela aquí también, como cayó, engañó, recogió dinerito, y otra vez para arriba. Aquí sí ha necesitado respirar un poquito, y venga, otra vez arriba. Entonces, ¿está potente? Sí, está potente las cosas como son. Vamos a ver cómo termina esta vela, es bastante importante, y cómo termina la de cuatro horas, me interesa mucho, 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 mucho esta vela de cuatro horas, aquí a ver si hace un poquito de banderita, y mañana ya tenemos otro impulso, por la tarde, o bueno, pues cuando considero oportuno, no el señor Bitcoin, que es el que, es el que manda, el que viene al mercado, y es el que nos tenemos que fijar, ¿vale? Cuando Bitcoin, o a lo mejor no vuelve a caer, más por debajo de los mínimos que ha hecho, es una posibilidad, o sea, no hay que, no hay que cerrarse a nada, y el trading, y las inversiones, tienen que ser muy, muy flexibles, como no seas flexible, el mercado te va a hacer flexible, te va a flexibilizar, eso seguro, ¿vale? Entonces, a lo mejor resulta, que los mínimos que hemos estado viendo, ya son los mínimos definitivos, a mí me cuesta verlo, y creerlo, por cómo está el resto de la economía, y Bitcoin no es diferente, Bitcoin es muy pequeñito, Bitcoin es, es como una boñiguita chiquinina, de un chihuahua, ¿vale? Al lado de la boñiga de una vaca, dentro del mercado, bueno, es incluso más pequeño, entonces, claro, hay que tener eso en cuenta, esa es la realidad, le pese a quien le pese, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente, que es un Bitcoin creyente, y la Biblia de Bitcoin, y todas esas cosas, que Bitcoin va a salvar el mundo, pero la realidad no es esa, la realidad es otra completamente distinta, entonces, eso es, así de crudo es el mercado, y así de crudo, y de realista, tienes que ser, que se ganaba, o se puede ganar, mucho dinero, en un momento dado, o unos por, no mucho dinero, porque lo dinero que ganas, depende del dinero que inviertes, pero unos porcentajes muy decentes, pues claro que sí, por supuesto que sí, pero, tampoco hay que volverse muy loco, que aquí, ya os digo, se hace rico uno entre un millón, y, si quieres, de alguna forma, tener una pequeña independencia, económica, o unas paguitas estas, o unas cosas, pues entonces, este es un muy buen mundo para poder hacerlo, también es un muy buen mundo para perderlo, cuidado, ¿vale? Cuidado, hacer las cosas con cabeza, dicho esto, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez, para cuando vengan oportunidades, y que la paciencia os acompañe, que falta nos va a hacer, chao, chao. chao. chao, 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 Gracias por ver el video.